Hola compañeros de Hopfors, me encuentro de vacaciones en Playa del Carmen, estoy en el Club Maroma y bueno pues miren, desgraciadamente aquí suscitando un accidente, un incidente como podrán ver la entrada se cayó, se cayó la entrada, se cayó la palapa grande hay varios accidentados, varia gente que quedó atorada debajo de, muy fuerte varios turistas dañados, incluso una persona que me dio un infarto pues algo muy grave que está suscitándose aquí estamos viendo aquí a la gente de protección civil ya en ayuda este, y vemos, vente Mari para acá y vemos que están tratando de sacar a la gente que se quedó debajo de la palapa muy grande, el incidente desgraciadamente empezó a llover tremendamente y bueno está suscitando esta situación este, tristemente, Mari, vente para acá, por los camillos tristemente, este, si hubo varios lesionados estuve a punto de estar debajo de esta palapa porque íbamos a esperar aquí el taxi gracias a Dios que, que por alguna razón Dios nos, nos apoyó a, o nos guió a que no nos viniéramos debajo de la palapa ¡Gracias!